BICYCLE VINTAGE CLASSIC es una baraja preciosa, asimétrica indetectable para el público y de gran calidad sin ninguna clase de edad bueno, generalmente como todo lo que hace BICYCLE bueno me vais a permitir, como es loba estaba en perfecto orden porque en el último vídeo no la desordené y yo con mi manía clásica de desordenar barajas pues la llevo a cabo la desordenación vas a hacer lo siguiente para este juego vas a necesitar o vas a utilizar si lo deseas a tres espectadores distintos al primero le pides un naiper y entonces le digas que te lo nombre y con toda claridad y descaro sin ningún tipo de problemas en el momento que te nombre el naiper supongamos que te pide el 6 de diamantes y tu te dispones a buscarlo con el pretexto de preguntarle están todas las cartas no sé si están todas las cartas en la baraja yo diría que sí cuando llegues al 6 de diamantes dices yo diría que sí y le pasas una carta más al lado derecho separa las cartas y le dices vamos a utilizar un segundo espectador y las vuelves a unir pero no en la posición original sino poniendo el montón de la izquierda en la parte de la parte superior según la vemos de cara es decir de tal manera que la carta elegida por el espectador queda en segunda posición de top vale al segundo le preguntas por arriba o por abajo es decir que por donde quiere que aparezca la carta si te dice por arriba dejas las cartas tal cual o realizas un corte controlado con un break doble corte hacia arriba para volverlas a poner las oposiciones es decir que da la sensación que las estas mezclando o si lo deseas una mezcla pelando las dos primeras cartas y una segunda mezcla pelando las últimas cartas para que el 6 de diamantes quede en la misma posición de antes en definitiva es que tu público vea que mezclas las cartas porque como inicialmente has hecho una búsqueda alguien puede pensar este ha buscado la carta y la ha puesto en una posición determinada fácil de pensar evidentemente pero cuando hayas llevado a cabo la mezcla pues quedas libre de sospecha si no quieres realizar la doble mezcla por arrastre pues haces una mezcla americana teniendo en cuenta que si te dice por arriba se va a quedar en su posición original con lo cual puedes llevar a cabo la mezcla americana haciendo que las dos últimas cartas aquí hay bastantes más para mayor seguridad queden en su posición original es decir el 6 de diamantes en segunda de top pero si te dice por abajo pues necesitas una única mezcla para posicionarla pelas pelas y todas las demás en lo alto y ya tenemos el 6 de diamante en segunda posición por abajo bueno tercer espectador le dices quiero que le digas un número del 1 al 10 del 1 al 20 del 1 al 15 lo que quieras estarte con ellos y que te elija libremente no lo vamos a hacer muy largo y supongamos que te dice le pides del 1 al 10 y te dice que el 6 por poner un ejemplo bien tú te dispones a sostener la baraja en esta posición para hacer un deslizamiento es decir que las vas a poner boca abajo y vas a extraer las cartas una a una contando el número que te pidió así que tú haces una y evidentemente la dejas de dorso la siguiente es el 6 de diamantes no la puedes extraer haces el deslizamiento o sea que tus dedos largos retiran la carta un poco hacia atrás dejando un espacio para que puedas seguir sacando cartas por el extremo tu público no sabe que has hecho el desplazamiento es decir el movimiento es este es muy sutil extraes la primera la dejas cuando vas a extraer la segunda mueves la mano como se ha podido observar se abren un poco los dedos y ya queda la separación cuentas 2 cuentas 3 4 5 y la sexta evidentemente la carta elegida y 6 te vas un poquito más abajo a coger las cartas por el centro y extraes el número de carta correspondiente al solicitado con la carta elegida es decir que un espectador te ha elegido un naipe tú has mezclado aunque has controlado la carta un segundo espectador te ha elegido la posición por la que quiere que aparezca que como hemos comentado ha sido por abajo y un tercer espectador ha elegido un número entre un amplio abanico que tú le puedes dar sin ninguna clase de problemas y eligiendo procura no abrir demasiado el abanico para no estarte demasiado rato extrayendo cartas es decir yo creo que con dar una elección entre el 1 al 10 o como mucho del 1 al 20 es más que suficiente que ocurre si te dice por arriba tú has estado observando el juego como lo he realizado y las cartas iban saliendo de dorso evidentemente bien supongamos que nos dice por arriba dejamos las cartas en su posición original realizamos una mezcla puedes hacer como ya he dicho la mezcla americana puedes hacer una faro respetando siempre las posiciones de los naipes superiores y como te ha dicho por arriba pues vas a hacer lo mismo vas a sostener la baraja en esta posición para hacer el deslizamiento pero van a ir apareciendo de cara es decir media vuelta extraes la primera cuando vas a hacer la segunda si te elige el 6 bueno te han elegido el 7 realizas el deslizamiento del naipe que está en segunda posición y cuentas 2 cuentas 3 4 5 6 importante me acaba de ocurrir algo que no debe ocurrir es que no debe deslizarse la carta suficiente como para que arrastre la siguiente y sea visible porque si te ocurre justo en el momento que me ha ocurrido a mi en la última carta de la última extracción la penúltima mejor dicho la penúltima carta asomara por un poco la la carta siguiente que ahora sí bueno pues vas a tener que ocultarla rápidamente para que nadie se dé cuenta y posicionas el 6 o la carta elegida en este caso el 6 de diamantes en su pos... en... en... en cuadrada con el resto... perdón me quedaba un poco... en cuadrada con el resto de la baraja es decir si la tienes deslizada hacia abajo pues la vuelves a su posición cuando vayas a contar la séptima en este caso hemos elegido 7 la encuadras y dices vamos a darle un poco de misterio y la séptima la dejamos de dorso media vuelta y de dorso hasta aquí todo resuelto creo que es muy sencillo de hacer el deslizamiento es algo que basta con posicionar el naipe en la mano perdón sobre la baraja con suficiente margen en la articulación de los dedos para que podamos apoyarlos y... y desplazar hacia abajo es muy fácil o sea no contrae la más mínima dificultad así que sin ninguna clase de dudas eh... he decidido situar este vídeo en la clasificación de vídeos de magia fácil porque cualquiera de hecho creo recordar no estoy muy seguro creo recordar que el último que hice similar a este no recuerdo su nombre no sé cuándo lo hice sé que hice algo eh... con esta base pero lo hice mucho más simplificado ahora con la ampliación de la audición de tres espectadores que quien dice tres espectadores dice uno solo y que te diga las tres opciones es decir tienes una única persona pues le pides una carta eligen un naipe tres de corazones bien pues elígeme y tú vas moviendo las manos vas moviendo las cartas elígeme si quieres que aparezca por arriba o quieres que aparezca por abajo y él te dice por abajo bien permíteme que las mezcle lo acabo de hacer mal pero bueno da igual que no las he pelado tenía que pegar las cartas para que se posicionara en la posición que le corresponde en la segunda vale pues sobre todo todo esto practicarlo para que no ocurra lo que a mí que si mientras hablas te despistas si te olvidas una maniobra hemos fastidiado el efecto y por último elígeme en qué número entre el uno y el diez o el uno y el veinte quieres que aparezca dicha persona elige y finalizas el juego de la manera explicada hasta ahora ¿de acuerdo? pues creo que no me dejo nada por lo tanto bueno sí que recordaros nuevamente que esta baraja la encontráis a la venta en magic trick.es animaros que dicha tienda tiene precios excepcionales muchas gracias y hasta el próximo vídeo